Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos amigos al modo cara a cara, al modo face to face que es un modo básicamente en el que jugamos en el mapa de Amiens, en la ciudad están ruinas, un mapa que es el mapa hasta la fecha claro, hasta que salgan nuevos mapas de pura infantería de Battlefield 1, un mapa completamente de combate cercano donde los francotiradores de hecho se quedan un poco en fuera de juego en este modo cara a cara la diferencia es que solamente podemos jugar con la clase de asalto y con escopetas solamente podemos tener escopetas y evidentemente nuestro arma de cuerpo a cuerpo sea hacha, palo, pala, cuchillo de trinchera, daga, etc así que empezamos, jugamos con mi escopeta favorita, aquí mi escopeta favorita es la modelo A10 que es esta que estamos viendo encima tengo este aspecto que me encanta militar, capturamos este punto y vamos al lío a ver que tal este modo cara a cara venga, empieza por aquí, vale, cuidado que le he dado, cuidado, oh, uno que me llevo, como empieza la ronda primero, mierda, que cabrón me ha pillado recargando, no tenía que haber recargado, fallo mío, pero no sabía que estaban ahí venga, 4 contra 6, deciros que en este modo amigos me ha costado mucho encontrar partida porque no lo juega mucha gente es un modo muy escaso y eso que va del feluno tenemos que recordar que es un juego muy jugado y con muchos jugadores pues imaginaros para que no haya gente en este modo, ya tiene que ser raro, pero bueno, me sorprende a ver, tampoco es un modo que me encante, pero es un modo diferente, os apetece escopetitas pues escopetitas que te parió, toma, uno que me llevo, dos que me llevo, toma, toma, vámonos dos por uno, oferta que he pillado de cesta de navidad, vámonos tomamos la plaza de ponneuf, se nota, cuidado que, uy, que me mata la barrica, ya me faltaba que me mata el alambre, venga, punto de dominación, 11-2, madre mía como empieza esto, cuidado por aquí vosotros siempre con esta escopeta, disparad desde la cadera, agacharos tiene mucha más precisión y, digamos, lo que viene siendo la pólvora entra mucho más en el cuerpo, lo digo en serio, es como que tiene mucha más penetración, tenemos todos los puntos, el punto C lo están tomando, vamos para allá pa-pam, 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 pa-pam cuidado que aquí se va a liar, eh, cuidado, me agacho me agacho por aquí, tomamos el punto C, capturado, correcto asomo por aquí, claro, aquí, el que desenfunda primero tiene la primera kill, bueno, el palizón que les estamos pegando, 31-3, no es ni medio normal y eso que vamos 5 contra 5, o sea, igualdad de condiciones, aquí no es cuestión de, no, es que somos más, somos menos, no, igualdad de condiciones, vámonos por Amiens que pedazo de ciudad, toma, no, 1 vs 1 y el sito se lo lleva como digo, disparar desde la cadera ha sido clave en este kill, lo habéis visto perfectamente voy, bueno, llevo 4, veis, disparar de la cadera, quitas mucho más, es como que tiene más penetración la, la esta, así que nada, 39-5, esto es un palizón, pero vamos pobres, eh, creo que son, eh, sí, son ingleses, nosotros somos alemanes, pues menudo palizón les estamos dando a los pobres ingleses, estamos yendo a los puntos correctamente el punto C, cuidamos el punto C, vamos todos de la mano, cogiditos con Hitler somos el imperio alemán, coño, que, que queréis que os diga, digo en plan coño, eh a ver si, que más de uno, a ver, sumamos un poquito por aquí, cuidado vale, ya está, joder, en serio, que aburrido en el sentido de que quiero encontrarme objetivo A, pero, vamos, tomamos el punto C, vale, si el punto C nos separa ni nadie venga, pues ya está, bueno, pues vamos así, los, joder, que palizón, ¿no? 5 contra 4, bueno, se ha ido 1, pero aún así para la paliza que les estamos pegando no es normal, seguimos corriendo, corre, corre, vámonos vámonos, vámonos, amigo, amigo, alemán ven a ver, vale, pues el punto A, bueno, pues nada, voy a, voy a ir a ver me voy a quedar aquí, este es el punto intermedio, es como el punto controlamos todos, esto es un palizón en toda regla llevo 4, eh, fijaros, llevo 4 eliminaciones, el que más de mi equipo de puntuación no voy el primero, pero ya sabéis como va la yo escucho, ahí, el punto B, ¿veis? ya decía yo, mira, mira, con cuidado, ¿vale? vamos a asomarnos con cuidado vamos a ir por las callecitas ¡hijo de puta! me la ha hecho, que buena se ha asomado, me la ha pegado y se ha pirado vale, vale, pues vamos al objetivo mmm, bueno, voy a ir con la patrulla porque esto, no tengo patrulla, no me mola vamos a desplegar con este vale, perfecto, a ver cuánto vamos 82, 6, pero bueno qué pali qué pali bueno, este tío ha sobrevivido a 3 palazos, eh ese tío es un héroe ese tío es un maldito héroe de guerra cuida que tengo poca vida vale, ese es bueno o sí 94, 6, bueno bueno, ahora son 2 contra 1 se ha metido otro de todas formas veo mal lo que hace el servidor esto que sepáis que ya me ha pasado más de una vez porque esta no es la primera partida que juego en este modo vale, pero mete mal a los jugadores digamos, la gente se va uniendo ¿lo veis? 6 contra 3, ¿por qué? aunque hemos estado toda la partida ya habéis visto, hemos estado toda la partida igualada quitando ahora ahora 6 contra 4 ya se va 6 contra 4 vale, la cosa va bien vale, punto tomado perfecto vale, seguimos 126 pero qué, madre mía yo pocas palizas cuidado, cuidado aquí cuidado aquí y cabrón la farola no me ha protegido ¿en serio? la maldita farola maldita farola me podría haber protegido, tío vale, ¿dónde está mi compañero? compañero, compañero vamos por ahí con el compañero cuida compañero que ahí la están liando parda, eh cuidado mi compañero va a morir creo yo va a ser el que la pala, míralo no sé a quién se lo han cargado no sé cómo uff cómo se lo han cargado a mi compañero cuidado, le he dado, le he dado ¿lo habéis visto? oh, me lo he llevado y le he dado al otro, le he dado al otro enemigo alcanzado eso es no, no me llevo puntuación no bien, bien se está liando ahora 6 contra 4 vale, perfecto se está liando más bueno, el palizón que estamos pegando es impresionante vale, vamos a despegar con el compañero no puedo, no puedo, no puedo despegar pues nada despegamos desde aquí a ver, ¿dónde reaparecemos? vamos en el punto 0 otra vez este punto me gusta porque es un modo es un punto en el que se lía muy mierda, he fallado me he alcanzado he fallado a primera no puedes el fallo que tiene el modelo a 10 amigos es que no puedes fallar si fallas te la han liado es una escopeta de un tiro muerto o prácticamente un tiro te quito media vida es un tiro es un escopeta así chicos así que mierda con el compañero que estaba ahí en la guerra bueno chicos madre mía 156 a 10 a 10 pobres ingleses pobre ingleses madre mía iros a tomar el té a las 7 de la tarde a otro lado porque veo que no vamos al punto C se está liando parda aquí no hay ni granadas cuidado pues les están dando ahí a los ingleses por todos lados vale punto C capturado cuidado uff por detrás vale vamos al objetivo bravo recargamos por si acaso a ver si nos llevamos otra aquí en 1 vs 1 que son las que más molan cuidado siempre en este modo tenéis que moveros en plan de zig zag en plan estratégico porque tenéis en cuenta que en cualquier momento veis por detrás vas cubriendo zonas y por detrás slag he fallado un par de escopetas madre mía que mala que mala la mía ahora pero lo ayuda igual la eliminación vale ahora ha sido muy mala mía las cosas como son he fallado no puedes fallar tantos tiros seguidos con la escopeta fijaros que llevo 7 eliminaciones el que más de toda la partida junto a este este lleva 16 este es un puto héroe ese inglés se merece una medalla de las buenas ese inglés se merece y eso que los ingleses me sorprende que pierdan por tanto porque como hemos dicho ese tío lleva 16 eliminaciones eh cuidado me asumo un poquito así con cuidado vale alfa está perdido ve lo van a me da que ve lo vamos a perder no sé por qué tengo esa palpita vale no ve esta ahí c lo vamos a perder 3, 2, 1 ya veréis como baja la barra vámonos cara a cara face to face vámonos quiero que se me acerque el inglés me da cuidado cuidado que he escuchado algo aquí es el que primero apunte dispara si que allá pues escucho somos 4 contra 6 vale estamos teniendo cierta ventaja en la segunda parte de la partida bueno ahí ahí veo muchos tiros muchos tiros y muchos ingleses madre mía la inglese que hay allí yo de ahí no yo enemigo alcanzado eh enemigo alcanzado esto es lo que tiene la modelo 10 vamos a ganar ya corre 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 que te pego con el cuchillo Richard nada capturado todo vale pues vamos a movernos venga a los puntos vamos ahí al punto C controlamos todo otra vez 185 puntacos a 20 menuda humillación chicos menuda humillación a ver vamos a ir por aquí mira el objetivo B estaba claro objetivo B vale reaparecemos reaparecemos corre sprint toma me lo carga sabía que estaba ahí el cabrón mierda mierda ay donde donde estaba ay que cabrón a través de la ventana que bien bueno pero la que le han dado a los alemanes chicos victoria para el imperio alemán palizón indiscutible fijaros que ha habido un jugador de la partida que nada más y nada menos que ha hecho 19 eliminaciones me jode que me hayan puesto casi de los últimos porque hemos hecho 8 eliminaciones miradlo pero bueno eh acordaos que en Battlefield los puntos van a través de capturas y eso pero bueno hemos hecho un huevo de kills guapísimas y vamos a ver si nos meten en otra partida quizás más igualada estaría muy bien para yo que sé para una partida más igualada porque las cosas como son al principio me ha gustado mucho el tema de de que hasta igualada la partida éramos 6 contra 5 creo que era pero al final no sé por qué a medida que la partida se ha ido desarrollando eh pues eh metían jugadores y eran plan 7 contra 3 7 contra 4 no lo entiendo no entiendo esto pasa mucho en este modo eh quitando que es un modo como digo que no lo juega muchísima gente y daros cuenta que Battlefield 1 es un juego que abarca muchísimo muchísimo pero muchísimo jugadores es de los juegos ahora mismo más jugados del mercado a nivel mundial en lo que viene siendo su multijugador entonces imaginaros para que haya poca gente de hecho me he metido en servidores y eran jugadores 0 0 0 0 o sea que no no había gente era como que un modo que parece ser que la gente pues no o no le entra o no le gusta por A o por B fijaros lo veis aquí está esperando que suman jugadores 3 de 10 para el imperio alemán y en los ingleses 2 de 10 y así te puedes tirar media hora así que nada chicos nosotros vamos a cortar aquí porque básicamente hemos visto el modo el modo cara a cara la partida está muy guapa los primeros 7 minutos han estado muy guapos muy igualada y luego pues lo malo de la partida se ha ido desinflando por el tema de de los servidores el servidor metía erróneamente a los jugadores en un 7 contra 4 7 contra 5 pero bueno aún así ha estado muy bien espero que os haya gustado habéis visto lo que es este modo el modo cara a cara a mi me gusta es un modo entretenido y un modo para esa gente que pues que le apetezca pues eso siempre es el mismo mapa y ya sabéis las reglas son básicas arma cuerpo a cuerpo escopetas y el mapa a miens no hay más así que nada chicos espero que os haya gustado dejadme un comentario diciéndome que os ha parecido el modo sobre todo que os ha parecido la partida si os ha gustado yo creo que ha estado muy ha estado muy entretenido ha estado guay y sobre todo que si os gusta el modo y tal y si vosotros lo juguereis y tal así que nada nos vemos en el próximo vídeo de Battlefield 1 se despide vuestro comandante nos vemos en la próxima batalla y próxima guerra hasta la próxima amigos un abrazo